Buenos días Carolina y buenos días a todos los presentes en el estudio y también a esas personas que cada día sintonizan la programación de medios Telenor. En esta ocasión me encuentro en la Junta Electoral del municipio de Las Guaranas, acompañado del presidente de dicho órgano. Buen día caballero, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Valerio Antonio. Valerio, el candidato alcalde por la fuerza del pueblo ha denunciado un sinnúmero de irregularidades. ¿Qué tan real es eso? Obviamente que parece ser que hubieron irregularidades, pero algunas de ellas se corrigieron, como por ejemplo en una acta apareció una diferencia de 40 votos, que eran 42 y nada más le pusieron 2. Ya eso se corrigió, pero en el transcurso del día de hoy vamos a continuar revisando las actas, con las actas originales. Ya en este boletín preliminar, ¿cómo quedaron los resultados? Los resultados, tengo entendido que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, a ventaja me parece que por algunos 34 votos, esa es la diferencia que se presenta hasta el día de hoy. ¿Puede mostrarnos los datos? Bien, repetimos señores, en estos precisos momentos nos encontramos en la Junta Electoral de las Guaranas, acompañado del presidente, ya debido a la situación que se ha producido luego de las pasadas elecciones, donde el candidato por la fuerza del pueblo, Lenín Santos, denuncia un sinnúmero de irregularidades en el proceso. Vamos a seguir conversando con las personas. Caballero, muchísimas gracias. Gracias. Estas personas, desde el pasado lunes, han estado protestando, incendiando velas, son de reclamo, en la periferia de esta Junta Electoral. Pero vamos a conversar con el candidato por la fuerza del pueblo, Lenín Campos, quien estará hablándonos más detalladamente de la situación. Buen día, Lenín. Estamos en vivo para el programa de mañana. Buenos días, hermano. Un placer siempre tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. Entonces, estamos aquí, como usted decía, en el día de hoy van a tratar de validar las actas, cosa que nosotros nos preguntamos cómo van a validar las actas. Cuando en las actas originales existen inconsistencia, el número de votos emitidos y cuando tú sumas todos los votos de los partidos no dan los mismos números. Entonces, sin contar los votos, cómo tú vas a poder validar las actas, cómo tú vas a tener la seguridad de la cantidad de votos que hubo en esa mesa. Incluso en la única acta que se ha revisado, habían 40 votos menos de nosotros. En la única acta que se ha revisado. ¿En las demás actas que ustedes han revisado han encontrado irregularidades? Claro, casi en todas las actas han habido irregularidades. Ellos también tienen conocimiento de eso. Incluso nosotros ya tenemos preparada una instancia para someterla ante el Tribunal Superior Electoral. O sea, para llevar ya este caso a otro nivel porque como denunciaba ayer un miembro importante de la Junta, aquí se han dado situaciones donde él dice que llaman personas desde la capital y paralizan el proceso. Aquí se tomó una decisión el lunes en horas tempranas de la mañana de contar los votos, recontarlos todos. Y luego, al mediodía, se dice que no, que no se van a contar. Solo se contaron los votos nulos. Luego nos convocan ayer para lo mismo y no se cuentan los votos. ¿Por qué tú entiendes la negativa de que se cuenten los votos? ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, uno no quiere dar opiniones descompuestas. Porque los miembros de la Junta son personas muy honradas de aquí localmente. Pero es que nada teme, que nada debe, nada teme, como dicen. ¿Qué cuesta aquí lo que son 24 meses electorales? En 1.227 votos, me parece. Contar esos votos no sería una tragedia del otro mundo. Es cuestión de tener voluntad de generar tranquilidad en la población. Gracias a Dios, nuestros seguidores y los que nos han apoyado, han mantenido la cosa de manera tranquila y en paz. Que es lo que le estamos exigiendo al pueblo. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de Lenín Santo, candidato a alcalde por la fuerza del pueblo. Repetimos, en estos precisos momentos nos encontramos en la Junta Electoral del municipio de Las Guaranas, donde todo permanece vigilado bajo un estricto cordón militar y policial. Y seguidores de Lenín Campos se han dado cita acá desde el día de ayer. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. ¡Gracias por ver el video!